bueno continuando con nuestro curso online de sistemas de información geográfico en el siguiente vídeo después de haber hecho una explicación completa vamos a decirlo así muy puntual de cómo funciona la interfase de QGIS vamos a avanzar sobre uno de los elementos más importantes que me permitiría vamos a decir mejorar este enriquecer vamos a decirlo así directamente la interfase de QGIS directamente como ustedes pueden ver QGIS tiene una serie de herramientas que son muy novedosas en el caso de sus opciones de elementos vectoriales elementos raster que son elementos muy importantes que sirven para hacer el procesamiento desde el punto de vista de geoprocesamiento yo recomiendo de hacer utilizar más las herramientas que me ofrece saga a través de la interfase de procesos pero más adelante nosotros estaremos complementando algunos ejercicios con respecto a el trabajo con saga dentro de la interfase de QGIS directamente y uno de los elementos que me permite a veces son herramientas herramientas puntuales que permiten este resolver cualquier tipo de problema localización y geometría este para el caso de topografía precisión utilizando geometría del lenguaje WKT y este conexiones de servidores de mapas web muchos elementos que se pueden utilizar directamente herramientas de digitalización avanzada muchos elementos los ofrece los complementos QGIS directamente yo me voy a complementos me voy a la interfase de 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 me voy a complementos y se abre directamente la interfase de administrador de complementos y observen de que él me ofrece uno dos tres cuatro cinco seis elementos que aparecen en esa interfase y en primer lugar lo primero que ustedes van a hacer se van a ir a configuración y van a activar los elementos de comprobar actualizaciones al inicio y mostrar también complementos experimentales si ustedes desean complementos obsoletos no son necesarios porque ya son elementos son complementos que a lo mejor dejan de funcionar y los mismos autores no les dan este vamos a decir actualizaciones con respecto a la plataforma de QGIS 3x pero algo muy importante que yo quiero verificar es que dentro de el repositorio QGIS dentro del proyecto directamente voy a ver si lo traduzco en español exactamente dentro del repositorio de complementos plugin que la dirección es plugins punto QGIS punto org directamente y que esta es una opción que me permite crear mi propio usuario para los que son programadores permite cargar complementos experimentales ponerlos a prueba a la comunidad de QGIS observen de que hay más de 22 registros encontrados al hacer clic a las alternas descripciones que a veces uno desea y él me ofrece a través de esa serie complemento una serie de etiquetas por lo menos de complementos que son este compatibles con argis cuyis biodiversidad biomasa pozos todas las etiquetas que a lo mejor muchos de estos autores que ustedes ven aquí este son investigadores en el área de programación python conjuntamente con elementos y referenciación espacial que me permite por lo menos instalar cualquier tipo de complemento y ofrecerlo a la comunidad cuyis pero teniendo como se dice una financiación un financiamiento ningún programador va a ser un plugin vamos a decirlo a hacer vamos a ser consciente que iba a trabajar mire yo les digo solamente hacer un un script de python para que puede llevar hasta 1600 líneas de código eso tiene un trabajo bastante de este a urdo hay que tener muchas pruebas eso llevo un un como se dice un un trabajo muy grande y vamos a estarlo claro no lo hacen gratis entonces qué pasa la asociación de cuyis pues bueno busca financiamiento a nivel internacional para poder financiar todos estos investigadores en esa área entonces vean lo siguiente mire muchas personas trabajan la geostadística y por lo menos el primer plugin que nosotros vemos que bueno fue actualizado ahorita el 27 de enero del 2021 es vamos a decir el procesamiento en r r lo utilizan mucho los investigadores para hacer procesamiento de análisis estadístico y vamos a verlo aquí directamente mire si yo lo toco aquí directamente me ofrece las detalles versiones vean la versión que está exactamente de la última actualización los detalles el funcionamiento quién es el autor directamente tienes el autor directamente de este plugin y me permite hacer vamos a decirlo así mis pruebas directamente con cuyis si realmente es necesario me conviene instalarlo pues desde el punto de vista y mucho bueno entonces vean de que aquí me permita de hacer la descarga directamente directamente si yo veo retrocedo existen otros plugin vean por lo menos data plot y es un plugin muy interesante que lo vamos a trabajar el plugin bullden 3 este plugin simple este es para tipos de simbología cuy y cuyidos web para hacer lo que se llama la web mapping cuyis mac server es un plugin que me permite trabajar directamente para la conectividad de servidores de mapas en línea web semi-automatic clasificación uno de los plugins más completos que tiene este repositorio para el procesamiento de imanes de satélites vean todos los las las formas por lo menos si yo quisiera tocar este darle el siguiente línea ahí me va a ofrecer otros mire otros plugins plugins directamente entonces bueno si yo me voy al inicio directamente porque ahí fue disculpenos nosotras al antico disculpen ustedes directamente podemos por lo menos este los plugins frecuentes aquí están los nuevos plugins vamos a ver por lo menos los nuevos complementos que están ahorita al día vean estos son nuevos complementos que están saliendo que yo los podría instalar directamente de una manera manual y más adelante los vamos a enseñar directamente los más populares vamos a decirle estos son los más populares o perleña y el plugin mire son los más populares prolific tool cuyidos trick que para tablas manager view este 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 plugin era lamentablemente este es un plugin que se servía para enlazarse directamente con argis google pro lamentablemente no le dieron más respaldo y solamente quedó para la versión 218 pero si yo quisiera por lo menos y éste este verlo por lo menos el todo de descargas el todo de descargas bueno este es el todo de descargas que estamos observando aquí directamente fueron las que fueron más grúo estar en un plugin también para para hacer análisis estadístico los más populares cuyos servers plugin vean todos los que son para lo que es la parte de server geoserver bueno infinidades pues infinidades este es el de catastro uno se conecta directamente para seguro para una id espacial directamente entonces bueno y si yo quisiera ver complementos experimentales que están en próximamente a ser aprobados por la comunidad aquí aparecen todos los experimentales directamente entonces observen de que hay mucho 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 material para uno trabajar entonces todas estas etiquetas le permiten ustedes a trabajar bien para hacer atlas bueno esto ya son hay muchos que están desactualizados ya no lo volvieron a demás respaldo directamente pero me permite a partir de aquí por lo menos a simu entonces tenemos para traer con cálculos topográficos a simu aquí están estos los de cartografía vean estos son generalizados para suavizar líneas pues hasta el donde aquí hay otro cartografía tool entonces hay mucho diversidad vean estos son me permite conectarme directamente con base de datos espacial y buscar localizaciones de especies en este caso animales vegetales a nivel mundial directamente hay un plugin directamente para eso entonces bueno aquí es el repositorio oficial directamente entonces si nos vamos a QGIS directamente entonces observen de que me voy activen estas dos opciones y siempre que tener conectividad de internet si no hay conexión de internet estas dos opciones que están esta opción automáticamente no va a aparecer estas dos opciones no van a aparecer cuando no tienen internet directamente solamente le aparecerán todos instalados y configuración como está en color verde está conectado el repositorio directamente entonces observen de que me voy a la opción de instalado yo ya tengo aproximadamente vean todos los plugins que yo tengo instalados los que ustedes ven que no están marcados los que están marcados son los que vienen por vienen instalados en la pre instalación de QGIS como ustedes pueden ver y ustedes lo pueden ver cuando ustedes lo instalen por primera vez no van a observar toda esta opción completa solamente van a observar como 5 o 6 plugins más nada que son los que traen por defecto no se pueden desinstalar ni nada y voy a seleccionar uno aquí vean este complemento viene en la instalación del núcleo no se puede desinstalar directamente comparo de topología también entonces todo esto que ustedes ven así ahí está no se pueden desinstalar del núcleo directamente vean de que este lo voy a desactivar que es el de vean que automáticamente desapareció y por aquí hay otro que tengo coleado importador de fotos el SCP también lo voy a desinstalar que es semi-automatic clasificación este ya viene muy completo para instalación de incluso ya tiene ya un preprocesamiento de imágenes de radar imagínense ustedes pero yo lo utilizo con SNAC directamente entonces observen que oficialmente QGIS oficialmente QGIS cuando ustedes lo instalen por primera vez van a tener aproximadamente van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 plugins a los que le van a aparecer los demás que ustedes ven que no están activados son instalados vean de que aquí dice instalados se pueden desinstalar o reinstalar directamente y yo me voy a ir directamente aquí a la opción de instalados no instalados y voy a seleccionar cualquiera para que ustedes vean como lo voy a desinstalar sencillamente teniendo conexión de internet voy a seleccionar cualquiera uno por aquí Catastro División ahí está supuestamente divide las líneas voy a darle a instalar vean que se genera una acción y ya está instalado el complemento directamente simplemente ya se instaló voy a cerrar aquí un momentico y voy a buscar donde se instaló directamente a veces se instala en la cónsula o por defecto aparece por aquí reubicado entonces observen de que se debe estar por aquí luego le trae aquí a la cónsula aquí está entonces vean de donde se instaló este plugin que lo estoy instalando por privada ni siquiera lo había visto y no lo he utilizado lo seleccioné al azar se instaló directamente ¿dónde? en la barra de procesado entonces vean de que también hay plugins que se van a instalar dentro de la interfase de usuarios de QG de herramientas de la interfase de menú de herramientas aquí pero también se pueden instalar dentro del procesado directamente entonces observen vean que yo lo voy a activar aquí a ver que me va a salir primera vez que lo pruebo directamente y bueno me imagino que debe tener una capa vectorial activada para poder hacer la división de la parcela es lo que estoy viendo aquí ah no ya apareció aquí la interfase observen y bueno si dice que hay que seleccionar un polígono y hacer la opción directamente entonces observen de que si vuelvo otra vez a complementos ustedes van a instalar el siguiente listado que más o menos vamos a estar ofreciendo aquí directamente Asimu distancia calculador es un plugin que pueden instalar Asimu plugin distancia plugin Asimu mesura también captura de coordenadas también transformador de coordenadas muy bueno este lo utilizo también lo vamos a utilizar el graficador de data ploti directamente una extensión de Garmin custom para GPS pueden instalar Groostar también vayan ahí lo voy a en este video va a quedar grabado ustedes lo van anotando y lo van instalando HCMGIS también lo van a instalar van a instalar el importador de fotos van a instalar Lasto también que este para el procesamiento de datos líder vamos a hacer un ejercicio con datos líder pueden instalar Natur Naturferra QGIS 3 directamente este para buscar directamente ubicación de especies tanto en peligro de extensión en este caso tanto vegetales como animal Númera digital también lo van a instalar OSM Descargo también Polygono Divisor también lo van a instalar Prolific Tool y Quack este es un plugin que se tragan para los que manejan Autocar lo deben dominar perfectamente yo poco lo utilizo también vamos a detallar QG Resort Sharing también QG 2.3 van a instalar QGIS 2.web Quiz Servicios de Smart Server también Quiz OSM Quiz WKT van a instalar Semi Automatic Clasificación vean que ya me dice que hay que hacerle una actualización yo aquí por lo menos yo lo voy a actualizar vean que lo actualiza rápido descarga la información y el complemento se actualiza a la versión más vamos a decirlo más actualizada para lo en este momento este es un plugin que es muy bueno este es el que yo utilizo para el procesamiento de imágenes satélites para el curso de teledetección y procesamiento digital de imágenes que comienza el 5 de febrero y también vamos a dar una edición para final de mes de febrero para el 20 vamos a comenzar otro también tienen chance si termina este curso podrán cursar ese curso de teledetección y procesamiento digital de imágenes este que está aquí se llama ZenHert este es un plugin nuevo que sustituyó al que les mencioné que me permite solamente yo selecciono el proyecto y toda la información la lleva y la vamos a visualizar en Google en Google Air Proc directamente si ustedes quieren instalar ese programa muchos lo utilizan muchos lo que trabajamos con cartografía utilizan ese programa también este es un sistema este es otro plugin para procesamiento de simbología en formato CVS se lo estaré explicando este es otro también para transformar simbología estilos de Erry directamente para transformarlos directamente otro plugin Splint Pulling también lo estaba probando directamente hay varios este también es para simbología y finalmente otro plugin que se llama Cutter Point directamente entonces vean todos los que mencioné yo apenas domino una parte señores y tengo apenas 12 años en este mundo esto tiene mucho 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 plugin bueno y ahorita ayer ayer hubieran unas jornadas a nivel internacional de algunos ponentes en el área de QGIS y bueno hay un venezolano que se llama profesor Luis Pérez de la Universidad Experimental de los Llanos profesor de verdad que tiene una maestría en el área de Python es el único programador en Venezuela que tiene la capacidad de hacer un plugin que trabaja en el mundo lo sí que yo conozca e hizo una presentación muy interesante de un proyecto de un plugin que él está trabajando pero realmente pues vamos a hacerlo vulgar vamos a decirlo así realmente él no lo va a ofrecer a la comunidad si él no tiene un financiamiento como tal ojalá consiga un financiamiento la situación en el país no está fácil pero les digo que con ese plugin se van a generar se van a generar muchos proyectos de verdad donde van a poder de verdad trabajar con el SIG para el monitoreo constante de la información como tal es un sistema de puras ventanas donde realmente uno simplemente con solo seleccionar una parte vas a poder visualizar indicadores para todas las áreas de la geomática que tú quieras aplicar como se dice ese plugin que él está generando que se llama visualización de dashboard eso ya lo tiene Argees ayer Argees Pro yo lo vi por ahí en el año 2012 vi 2014 disculpen vi pero actualmente ya Kujis lo tiene y eso permite hacer el monitoreo de cualquier tipo de proyecto en línea directamente es muy interesante ojalá yo les pueda dar una una abreboca de eso si me da tiempo para presentarlo en este curso porque estoy generando un dashboard para algunas ideas que se van a que tengo aquí unos ejemplos para Venezuela lamentablemente la infraestructura de datos espacial del país está caída el Instituto Geográfico Simón Bolívar hasta que yo tenga entendido creo que todavía están caídos los servidores y ahí va un proyecto muy bueno pero verdaderamente no tengo tiempo que no accedo a esa página para saber si sus servidores en información WMS están activos entonces vean que es muy fácil instalar un plugin vean que está ahí un plugin que se llama Geosciencia también este lo generó un brasilero pero de verdad poco lo he utilizado ya que lamentablemente yo cuando dictaba mis cursos para petróleo de Venezuela pues estaba probando estos plugins para la perforación de pozos petroleros y todo la información de data espacial pero lamentablemente la industria se vino abajo y no pudimos seguir trabajando con PDVSA para la formación de sus profesionales desde el punto de vista para INTEVEC y las diferentes gerencias operacionales que tenía la empresa lamentablemente todo eso está cerrado sus profesionales se fueron del país y bueno se perdió ese valioso lamentable recurso humano que se entrenó por años de verdad pero bueno Venezuela pronto vamos a tener un cambio en este país bueno como ustedes pueden ver muy sencillo instalar un plugin entonces los que visualizamos en este video por favor instálelo y vamos a tener un módulo especial para enseñarle cómo se trabajan con todos estos plugins que hemos mencionado en el día de hoy bueno señores hasta mañana nos veremos en el próximo módulo que sería el módulo B que inicia la próxima semana los participantes que iniciaron este curso el día de hoy el día 30 de enero y en el próximo del próximo de febrero marzo abril este esperamos de que de que este este pequeño video les sea de utilidad de cómo ya saben cómo instalar un plugin ah muy importante también cuando vayamos a la a la explicación de ya de cada uno les voy a enseñar también cómo se instalaría manualmente en un caso en un caso de que no tuvieran conectividad a internet y lo pueden llevar en un pendrive y se puede instalar directamente bueno que tengan una feliz noche y nos veremos en el inicio del módulo B de que no se puede instalar de que no se puede instalar Gracias por ver el video.